Corriste de eje al miedo Saliste a pasear Usaste tus zapatos nuevos Y tu cartera de metal No te sientas tan especial Les hiciste creer de nuevo Que eras única y sensacional Mirando desde muy arriba Pero después Te ibas en el tren igual que las demás No te hace más fuerte Querer aparentar Tu mente no miente No la quieras engañar Si quieres que siempre Te abracen un poco más Rompe las cadenas Que te atan a la eterna pena Desnuda tu alma que es especial Te fuiste Mirando al cielo Quizás aprendiste algo más De todas esas estrellas buenas Pero no de las que hay acá No te sientas tan especial No te hace más fuerte Querer aparente Querer aparentar Tu mente no miente No la quieras engañar No la quieras engañar Si quieres que siempre Te abracen un poco más Rompe las cadenas Que te atan a la eterna pena Desnuda tu alma que es especial Es especial Es especial Es especial Te fuiste Mirando al cielo Es especial No, 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 no No te asustes, estás mal Muy cansado has de estar Un nuevo lugar estás buscando habitar Te cansaste ya de siempre perdonar Hace un tiempo nada era igual Ah, todo estaba calmo Todo estaba calmo Tantas veces intentaste alcanzar La libertad adaptado a quien te hizo mal Muy cansado y pausados se mueven tus pies Ya no quieren más correr, solo descansar Hace un tiempo nada era igual Ah, todo estaba calmo Todo estaba calmo Hola Roberto, ¿cómo estás? Bueno, en principio te mando un mensaje Porque al no tener ninguna respuesta tuya También quedé un poco preocupada Bueno, espero que estés más tranquilos Todo estaba calmo Llueve y tengo frío Llueve y tengo frío Tanto frío y las deudas no me dejan de joder Fumo y me abrigo, pienso en volver a acostarme Quiero algo que me ayude a estimular Salgo, compro lo que necesito Ya cambié todo de lugar y sigo tan aburrido Es que estamos todos rotos, amigo Tal vez veníamos rápido Mmm, demasiado rápido Vos me llamaste a las diez Hablamos tanto tiempo Extrañándonos Me dijiste tantas veces que querías esperar Dejar pasar el tiempo Y ahora te apuras Todos sueñan con la primavera Yo mientras te hago un poco menos aburrido a la espera Es que estamos todos rotos, amigo Tal vez veníamos rápido Mmm, demasiado rápido Es que estamos todos rotos, amigo Tal vez veníamos rápido Mmm, demasiado rápido Buscando señales de lo que vendrán Me agarro de todo Y no me hagas bajar Contempla el sendero Empiezo a transitar Te busco y me encuentro Escribiste canciones de amor en mi piel El agua que cae y que moja mis pies Mi estímulo eterno ya lo conoces Convierte el veneno en un leve dolor Me busco y me encuentro Se encienden las luces y cambio la piel Volvete, estaba bien Corré, ¿para qué? Volvete, estaba bien Corré, ¿para qué? Rec shouting, escuela, sí, tío Meso como ya lo Sisko y escucho Tal vez escribiste canciones de amor en mi piel 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 De amor en mi piel